Muy buenas noches y gracias a todos los que vinieron a este concierto. Conocen temas de este concierto, es el rescate de la música de dos estados, Jalisco y Estadio de Italia. Voy a decir algo de la música de Jalisco que vamos a cantar. Primero es un alegre de una zanata que viene de archivos de Getterra, de Guadalajara, que rescatamos nosotros. Hicimos esta regla para orquestas. Y otra obra que me vas a presentar de Jalisco es Preluño, de un compositor famoso que es Manuel Henriquez. Entonces, ahorita voy a dar palabra a Maestro Mogulicio Hernández que va a explicar también sobre algunas obras que va a destacar de música de guitarra. Yo voy a estar después de ser muy breve para no aburrir los tantos. Las tres obras que vamos a presentar que traemos en el estado de Hidalgo. La primera es el concierto para guitarra de Maestro Gerardo Tamés. Gerardo Tamés es un compositor mexicano que trabaja en Hidalgo y que utiliza muchísimos recursos de la música folclórica, principalmente del estado de Michoacán. Entonces, el primer concierto que se va a tocar con solista es el concierto del Maestro Gerardo Tamés. Este consta de tres movimientos, quiere decir, no están en el programa de mano, son tres movimientos. El primero es Alegro, el segundo es una pidegua, quiere decir canción, y el tercero es otro movimiento Alegro. Bueno, aquí sí les vamos a pedir muy amablemente que permitan a la orquesta terminar los tres movimientos, porque si no se rompe la idea que tiene el compositor de escribir una obra en tres movimientos. La segunda obra que vamos a tocar del estado de Hidalgo, son unas variaciones que se encontraron en la iglesia del Real del Monte. El Real del Monte es un pueblito tradicional del estado de Hidalgo, muy cerca de la ciudad de Pachuca, que es donde está la Escuela de Música, el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. Esta partitura de Manuel Cataño estuvo guardada durante muchísimos años en el archivo de la catedral, y gracias al trabajo del maestro Alberto Sánchez, que se ha dedicado a rescatar prácticamente todo el archivo musical de esta iglesia. Encontró estas variaciones y nos pidió al doctor Alejandro Moreno y un servidor ver la manera de rescatar la obra. Entonces, realmente esta obra prácticamente vuelve a nacer en este concierto, y pues estamos haciendo prácticamente el trabajo de rescate. Yo creo que esta obra tiene más de 100 años que no se toca. Entonces, tenemos el gusto y la oportunidad de tocarla con esta maravillosa orquesta, ingenio que lo marcaba, cosa que agradezco muchísimo a todos los integrantes de ella, y a los maestros que la dirigen por la invitación y por darnos la oportunidad de hacer el rescate. Y la tercera obra, el concierto conchertino para guitarra del maestro Ramón Noble, un músico pachuqueño, que desgraciadamente murió hace alrededor de unos 6, 7 años. Es otra obra que también un poco se toca y que dentro del trabajo que estamos haciendo con el Cuerpo Académico de Música del Instituto de Artes, estamos tratando de rescatar también. Esta es una obra para guitarra, el maestro Ramón Noble se caracterizó principalmente por la música para coro, sin embargo, tiene bastante producción para la guitarra, y esta noche vamos a presentar también para todos ustedes este conchertino mexicano. Básicamente es eso, es lo que me gustaría mencionar para no aburrirnos más, y yo creo que daremos paso a la voz. Muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar con Alebra y Milenor. Ustedes estaban aquí en el programa, ¿no? Entonces no va a pasar bien. Vamos a seguir ese programa. Gracias. Amén. 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 Espero que va a ser un disco muy interesante. Y otra vez agradezco mucho a los invitados. Muchísimas gracias a todos. Ya vamos a terminar. Nos esperamos en las siguientes veces aquí. Gracias. Bueno, antes de despedirnos, quisiéramos entregarles un reconocimiento de constancia a los directores invitados. Doctor Alejandro Moreno Ramos. Al maestro Mauricio Alejandro Monterrovia. Al maestro Fernando Cornejo López. Y los directores de casa. Doctor Vladimir Michten. Y el maestro Constantín Zambido. Muchas gracias por asistir a este concierto de estudio de Lucia Atlántica y Contemporánea. Que pasen buenas noches y nos vemos pronto. Un abrazo para todos los interesantes de la respuesta. El señor Lula Cava, que es la señora. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.